Ya volvemos aquí a Paseo Nabeja y bueno pues ahora tenemos aquí como invitado al buen Kelly Díaz parte del cuerpo técnico de las abejas de Guanajuato específicamente pues en el área de la preparación física Kelly Bienvenido aquí a Paseo Nabeja pues ya su segunda temporada aquí dentro del equipo de las abejas de Guanajuato Bienvenido, gracias a ustedes que me dan esta oportunidad de estar aquí y como bien dice otra nueva temporada con el equipo de las abejas donde una vez más daré lo mejor de mí para que la preparación sea un éxito y lograr los, valga la redundancia, éxito en el equipo o mantenerlo o superarlo La temporada pasada se mejoró mucho en este aspecto Kelly se había criticado sobre todo en las temporadas anteriores acerca de la preparación física de los jugadores de repente tenían diferentes lesiones que incluso ocasionaban que los jugadores se retiraran de la temporada o que estuvieran varios partidos fuera de actividad La temporada pasada pues si acaso la cuestión del mágico Matis que estuvo unas semanas lesionado pero de ahí en más durante la temporada completa los jugadores estuvieron pues prácticamente al 100% en el aspecto físico no sufrieron de lesiones entonces pues se ha hecho un buen trabajo ¿no Kelly? ahora pues continúa a ser frente de esta área platícanos cómo va a ser tu participación este año sin duda alguna pues será importante sobre todo porque pues lo que platicamos con el coach Armando Costa y con Johnny Villegas la mayoría de los jugadores pues repiten ¿no? entonces ya los conoces y ya sabes cómo se trabaja con ellos ¿no? esta va a ser una parte importante para esta temporada ¿no? Sí, como bien dices los jugadores repiten y entonces ya tenemos un trabajo que empezó desde el año pasado y le daremos continuidad este año el entrenador principal nosotros congeniamos porque también tiene conocimiento aparte de lo que es la parte de dirección de equipo y lo que es la parte de técnica táctica también tiene el conocimiento de la preparación física entonces nosotros creo que vamos a hablar este año un mismo lenguaje en cuanto a este y ahí vamos a ir trabajando en cuanto a los aspectos para seguir disminuyendo lo que es las lesiones como bien dices el año pasado no hubo lesiones significativas solamente hubo una y sobre esa línea vamos a seguir trabajando en este año para que lleguen al playoff o al final de la temporada mejor que la del año anterior vamos a ir revisando las cosas que se hicieron mal y las cosas que se hicieron bien entonces las que se hicieron mal mejorarlas Johnny platicaba hace unos minutos, platicaba una parte importante de repente es complicado cuando en el aspecto técnico varios jugadores tienden a tener mucha participación unos más que otros jugadores que llegan a participar incluso los 40 minutos es más complicado porque mientras la preparación técnica pues es pareja se aplica para todos los jugadores, no se hace este énfasis en uno solo entonces cuando unos jugadores tienen mayor desgaste que otros pues es complicado mantenerlos a todos a filo, a punto ahora se busca justamente que no se le cargue la mano a diferentes jugadores en cuanto al tiempo de juego que se distribuya, que todos estén al mismo nivel entonces esto también podría beneficiar para la cuestión física de los jugadores ¿qué tanto perjudica la participación o la excesiva participación de jugadores en la duela? ¿qué tanto énfasis tiene esta cuestión? bueno, según hemos platicado el entrenador y yo él viene con una filosofía de darle oportunidades a todos los atletas lo que no recargaría en unos 2, 3 o 4 jugadores lo que es el peso de los minutos jugados en el equipo eso sería bueno porque hay jugadores que van a llegar más descansados al final de la temporada porque se les va a dar minutos a todo el mundo y entonces nosotros vamos a trabajar en general y hacer un trabajo específico con aquellos que tienen un poquito más de responsabilidad en el equipo siempre y cuando veamos que haya un deceso de lo que es la condición física que no debe ser así y mediante los test y todos los controles que nosotros tengamos nosotros vamos a ir viendo cómo van ellos en lo que es la preparación justamente ¿cómo es tu estrategia de entrenamiento, Kelly? la cuestión física, sabemos que se tiene que, aparte de la cuestión meramente física también se tiene que ver la cuestión psicomotriz, la cuestión de coordinación todo esto, platícanos más o menos cuál es tu filosofía en la cuestión de la preparación física ¿cómo te manejas tú justamente para llevar a buen puerto este aspecto en los jugadores? bueno, nosotros lo que trabajamos en lo que es la parte de la capacidad física condicionante aquella que le va a reportar tener mejor rendimiento en el partido en esa es la que nosotros vamos a hacer énfasis lo que es la fuerza, lo que es la resistencia, la rapidez en realidad es un trabajo según lo que nos arrojen los test iniciales vamos a ir planificando según lo que veamos que está mal e incidir sobre eso y verlo a medida que vayan jugando cómo se está manifestando la preparación física que como bien dices será un trabajo más exhaustivo en cuanto a lo que es el trabajo de la fuerza el trabajo de la resistencia que nos va a ayudar mucho que el entrenador principal y el asistente del equipo y nosotros vamos a trabajar en una misma línea sobre eso que va a haber un apoyo en cuanto a este trabajo físico no sé tu consideración que si sea el tiempo ideal estas semanas pero pues los partidos amistosos están a la vuelta de la esquina no al inicio también ya prácticamente en dos semanas en tres semanas se comienza con la temporada es tiempo suficiente para poner a punto a los jugadores se requiere requeriría más o incluso también durante la temporada puede ponerse a punto a esta cuestión exactamente como bien dices ha sido un corto muy corto el margen de pretemporada eso nos va a acarrear un algo de problema con el equipo pero nosotros vamos a tratar de agrupar trabajar la mayor cantidad de días y suplir esta deficiencia y vamos a empezar la primera parte de la temporada todavía haciendo lo que nos queda de lo que es la pretemporada también es importante no sobrecargar a los jugadores ¿no? de repente tomando en cuenta que son dos juegos a la semana con únicamente un día de descanso ir dosificando a lo largo de la semana justamente la parte de recuperación y de trabajo fuerte ¿no? sí sí también nosotros tenemos en cuenta eso la dinámica de cargas nosotros tenemos que ver cuando hacer énfasis en subir el volumen intensidad de la preparación cuando bajar esa dinámica de carga nos va a dar que no sobrecargar tanto al atleta y principalmente ser muy enfocarnos mucho en el trabajo descanso eso es lo que nos dará a nosotros que los jugadores lleguen en forma deportiva lo que es la parte los primeros la primero la primera etapa de la de la liga y al final que lleguen a los play-offs en una forma deportiva óptima para lograr un mejor resultado del año anterior por cierto Kelly pues ahora también para este año pues digamos buenas noticias para ti ¿no? se incorpora el equipo de trabajo de toda la estructura de abejas de Guanajuato tu hermano Juan José ¿no? platícanos ahora va a estar un poco también atendiendo ahí también labores de la academia pues también es importante para ti tener una parte de tu familia aquí trabajando contigo ¿no? sí como bien dices aquí tengo a mi hermano que nosotros todos mucho tiempo trabajamos juntos y es decir que nosotros tenemos una línea una filosofía de trabajo que aunque el trabajo de nosotros específicamente va a ser en la academia pero nosotros nos apoyamos en lo que es el trabajo del equipo porque también él me da unas ideas colegiamos y me dice no por acá porque tiene más experiencia mi hermano mayor inició su su estapa bachabolística primero que yo y nosotros colegiamos mucho las cosas que vamos a hacer mira que tú crees cómo va haciendo él me da ideas y vamos colegiando y eso para mí sería de muy buen apoyo porque como bien dije trabajamos juntos desde venimos de formativa trabajando juntos juveniles y allá y tenemos una sola filosofía y una filosofía de trabajo que ya nos conocemos y eso para mí sería de un gran apoyo para el trabajo de este año es que bueno Kelly que también tengas ahí parte de tu familia el trabajo porque bueno pues por un lado es el aspecto también este digamos laboral como dices has trabajado con él desde desde que eran pequeños y ahora bueno pues también el familiar también va a ser importante te agradecemos mucho Kelly que ha estado aquí con nosotros sin duda alguna la gente va a estar muy al pendiente también de tu trabajo a lo mejor digamos mediáticamente no es tan tan llamativo pero sin duda alguna es fundamental en la propia participación del equipo deportivamente vamos a estar ahí al pendiente Kelly y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros gracias a ustedes que tengan un buen día gracias y bueno pues antes de despedirnos de esta emisión de pasión no deja recordar que este sábado este viernes perdón viernes 12 12 de septiembre las abejas de Guanajuato van a tener su primer partido de pretemporada el rival van a ser los titánicos los titánicos de León el partido va a ser allá en la Universidad Tecnológica del norte del estado de Guanajuato allá en Dolores Hidalgo el partido será a las 7 de la noche este partido bueno pues forma parte de la celebración de la propia universidad de la UTNG dentro de su 20 aniversario y bueno pues este partido por supuesto lo van a poder disfrutar allá en Dolores Hidalgo si no me equivoco la entrada es gratuita de cualquier manera pues lo pueden checar allá a través de las redes sociales en el Facebook de abejas donde es la ubicación de la universidad y toda esta cuestión para que bueno pues pueda presentar presenciar este primer partido de las abejas de Guanajuato obviamente en su en la parte de la pretemporada repito este viernes viernes 12 de septiembre a partir de las 7 de la noche allá en Dolores Hidalgo abejas de Guanajuato contra titánicos de León pues hasta aquí llegamos con el final de con el programa de pasión abeja nos vemos la semana próxima ya pues prácticamente una semana menos de que comience la semana que entra también se va a estar desarrollando el torneo de la copa UG también bueno pues ya pudo presenciar aquí la llegada de los jugadores y también va a poder presenciar ya también los primeros minutos insisto en este partido ante los titánicos de León mi nombre es Luis Omar Morales te agradecemos mucho su presencia aquí en pasión abeja y pues nos vemos la semana que entra con más con más acerca de las abejas de Guanajuato chau